Ah, lo voy a llamar Aló Aló Hola, ¿cómo está? Hola, bien, bien, aquí en el trabajo Ah, ya Le llamaba a preguntarle si va a venir hoy día Voy a hacer una once rica Todavía no sé, tengo mucha pega y está bien, pero... Ah, qué bueno Abuelo, ¿le pasó algo? No, son estas cosas que hace rato me duelen Que ando mal del pecho Me cuesta, como me muevo harto y me canso Me empiezo a toser y me duele Ah, cosas de la vejez deben ser Ya, que esté bien Que esté bien usted también Chao Chao, cuídese Ah, qué bueno ¿Vale? 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 Bien, 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 bien ¿Aló? ¿Aló? ¿Abolito? ¿Cómo está? Sabe que me voy a tener que quedar en el trabajo a hacer unas cuestiones No creo que pueda ir su cumpleaños Ya, no se preocupe No, no se preocupe No, no se preocupe No, no se preocupe No se preocupe Amén. 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 Amén.